¡Suscríbete al canal! ¿Quién te dijo a ti que yo quería bailar el pata-pata? Bueno, mi vida, tú me dijiste anoche que querías poner a sudar ese cuerpo. Sí, mi amor, pero yo no me refería a eso. Yo me refería al amor libre, al free love, no al pata-pata. Espérate un momentico, mira, allá está el dueño de la discoteca. Bueno, bienvenido a la mejor discoteca del país en que lo puedo echar pin. Mire, yo quiero que usted enseñe a mi novia a bailar caderú. ¡Ay! ¿Tu novia quiere bailar caderú? Mira, bailar a tu novia caderú no se puede. ¿Y por qué no puede poner a bailar mi novia caderú? Ah, porque el único que baila caderú como un diablo es el pavo Luca. Y el pavo Luca salió a celebrarle los 15 años a Mirla Castellano y a Marina Bauras. Así que bailar caderú no se puede. Y si no se puede, I'm sorry for you, no se puede. Bueno, está bien, entonces no le enseñé a bailar caderú. ¿Qué tal si la pone a bailar suave? Travolta. ¡Ah! ¿Bailar a Travolta a tu novia no se puede? Señor, ¿y por qué tampoco se puede bailar Travolta? Porque estamos en el año 1972 y la película de Travolta se estrena en 1976. Así que bailar a Travolta no se puede. Y si no se puede, no se puede. Bueno, está bien, ni caderú ni Travolta. ¿Qué tal, brodercito, si le enseñas a bailar guatuzi? Ah, pero ¿por qué no empezaste por guatuzi? Mira, bailar guatuzi no se puede. Mira, mi amor, tú sabes cómo es la cosa. Que vamos al apartamento y allá vas a escuchar Si temes en tus manos la verdad. Ese libera tu mente, el muchachito este que anda por ahí empezando, Trino Mora. ¡Y tú! Infeliz, le vas a enseñar a bailar guatuzi a tu mamá. ¡Mira, pana! ¿Qué? Poné a bailar a guatuzi, a mi mamá no se puede. ¿Y por qué? Porque a mi mamá lo que le gusta es el pata-pata. Así que bailar a guatuzi, mi mamá no se puede. ¿Y si no se puede? ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!